Empresarios de todo el país están convocando a integrar lo que se ha llamado un Acuerdo Nacional a Favor de México. El Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional, estatal y municipal convocó a organizaciones sociales, sindicales, micro, pequeños y medianos empresarios del país a sumarse al Acuerdo Nacional a Favor de México para proteger el empleo e ingresos de las familias mexicanas. Carlos Ibarraguiar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, señaló que se busca principalmente apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas durante los próximos 90 días para garantizar que cuenten con recursos para transitar la crisis económica que vive la nación. Mira, de hecho se está pidiendo obviamente en cada consejo, dependiendo de las empresas que se tienen y obviamente hay empresas que son a nivel nacional, buscar alternativas de apoyo y financiamiento sobre todo las grandes empresas, las macro, algunas pymes que puedan ser. Entre ellas es, por ejemplo, aquella empresa que tiene proveedores y que no les ha pagado, pues buscar la alternativa de irles pagando, comprar productos, ¿cómo se llama? Señaló que la convocatoria fue planteada por Carlos Salazar, presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial para que sea desde el sector privado, ¿cómo se logre apoyar a la sobrevivencia de ese sector del empresariado mexicano que es el más vulnerable a esta crisis? La propuesta explicó Ibarragares aplicar una serie de acciones que eviten la pérdida de miles de empleos a través de apoyos económicos entre el propio sector privado. La llamada adopción de una micro, pequeña y mediana empresa por parte de una empresa mayor que no haya sido afectada gravemente por la crisis. Estamos buscando los mecanismos de apoyos económicos entre los privados, establecer contratos y acuerdos de pago, adoptar una milipine, ayudar a cubrir sus gastos, vamos a decir, en el caso, ¿no? O sea, aquí nos comprometemos, a lo mejor digo, y ¿sabes qué? Pues voy a apoyar a este negocio que está chiquito, buscando la manera de estarlo apoyando ahorita con sus gastos, que está saliendo. Se propone que a través de apoyos económicos entre el propio sector privado, así como la llamada adopción de una micro, pequeña y mediana empresa por parte de una empresa mayor que no haya sido afectada gravemente por la crisis, puedan sobrevivir. También se plantea que las compañías que estén en condiciones de hacerlo puedan realizar compras adelantadas o ventas a futuro, establecer un programa de factoraje ágil, sencillo y a bajo costo, y evitar las penalizaciones contractuales entre particulares. Generar una plataforma aquí de apoyos a milipines, de factoraje, esto es a través, estuvo la banca también ahí, y que aquellos que tengan cuentas por cobrar lo puedan utilizar, buscando un esquema muy sencillo con la banca, de poder meter esas facturas y que sean pagadas, obviamente, con la comisión correspondiente, pero de una manera más fácil, ¿no? Estas propuestas, explicó el entrevistado, buscarían asegurar la estabilidad económica, social y política del país, contar con un plan de infraestructura para toda la nación, diversificar exportaciones y fortalecer una posición fiscal más sólida. Todo ello puntualizó el vocero del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada en el estricto cumplimiento de las recomendaciones para proteger la salud y el bienestar de las familias mexicanas. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. ¡Gracias!